Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Para hoy tenemos un vídeo de ropa, de Zara, de Stradivarius Alguna otra cosa de maquillaje, como habéis podido ver por el título Si, lo sé, no me digáis nada Ya sé que en el último vídeo he dicho que no iba a comprar más cosas de maquillaje Lo sé Y creedme que esta vez Me he aguantado, ¿eh? Me he aguantado, solamente tengo dos cositas de Primor Y bueno, y alguna que otra cosa Que compré una página de internet Que bueno, ya os contaré Y bueno, vamos a empezar directamente con las cosas Porque no quiero alargar la introducción Como os decía He ido al centro comercial a dar una vuelta Y lo de siempre Entras a una tienda, a otra Ay, me gusta esto, no sé qué Y empiezas a comprar, en fin Vamos a empezar con Zara De Zara tengo tres cositas de ropa Y son cosas que de verdad necesitaba Necesitaba para ir a trabajar Necesitaba ropita así más sobria Más sencilla, básicos, en fin Bueno, lo primero que os voy a enseñar Mirad, es este... ¿Cómo lo llamo? Es como una camiseta sin mangas Es esta camiseta Es negra Muy, muy, muy sencilla ¿Vale? Es como de... Esta tela es licra O... Creo Es así muy, muy, muy flexible La tela esta Bueno Lo veis, ¿vale? Es así Sin mangas Por dentro Trae un forrito Trae un forrito O sea, no se va a transparentar nada Tiene el forrito tanto por atrás Como por delante Hasta la mitad De la blusita Y yo me la he cogido En una talla M Mirad Y el precio Está súper bien 7,95 ¿Vale? Esta camiseta Yo me la he cogido Para... Para ponérmela Por debajo De las chaquetas Que me suelo poner En la oficina Por debajo De americanas Y chaquetitas así De... De manga larga Para... Chaquetas de estas De traje me refiero Para ponerla por... Por debajo Porque ahora Como ya hace calor Ir con... Con una camisa De manga larga Y luego La chaqueta de traje Pues te mueres de calor Así que me he cogido Me he cogido Esta en negro Y también Me la he cogido En... En este blanco Así... Color mantequilla ¿Vale? Me parece súper elegante Este tipo de... De camiseta Esta también Trae su forrito Mirad Trae su forrito Por debajo Para que no se transparente Nada Esta ya me la he puesto Es súper cómoda De momento No... No he pasado calor Con ella Y... Y bueno Me parece súper elegante Es un básico Y bueno Tenían muchas Camisetas De estas Las tenían En rojo En color piel Blanca Así con rayitas azules Y con puntitos azules Rosita Yo seguramente Vaya a por más Porque me han encantado No sé Me parece que combina Con todo Tanto para... Para despacho Como para salir Combina con todo Y bueno Esta también Es en una talla M Y ha costado 7,95 Son de buena calidad Y... Y me ha encantado La verdad Que me ha encantado Para combinar Con esas dos Con esas dos Camisetas Blusitas No sé cómo llamarlo Camiseta de tirantes No sé cómo llamarlo En fin Me he comprado Un pantalón Un pantalón negro Detalle muy alto ¿Vale? Y es así Mirad Es... Este tipo de pantalón Tipo palazzo Creo que se llama Es así A ver Me voy a echar para atrás Es así Trae su rayita Y mirad Esta es la parte de arriba Que llega hasta por encima Del ombligo Porque es de talla alto Como os digo Y es así ¿Vale? Es así Es un pelín cortito ¿Vale? No llega a tocar el suelo Yo mido unos 60 Y me llega justo Justo La tela Es muy... Como de pantalón de traje Pero con... Con caída ¿Vale? Y me parecen muy fresquitos Y no sé Me han encantado Esto lo... Os lo tenéis que probar Porque quedan súper bien Muy elegante Y bueno Combina Tanto con... Con la camiseta Las camisetas que os he enseñado antes Tanto con la blanca Como con la... Con la negra Combina súper bien Y bueno Este ha tenido un precio De 29,95 Y yo me lo he cogido En la talla S La S me quedaba... Me queda súper bien Me probé primero la M Y sí que en la parte de arriba Porque yo soy muy estresista La cintura me quedaba grande Y bueno Estos por aquí Me han encantado Los tenían en rojo En este color Y en blanco Seguramente más adelante Caiga el color... El pantalón en color rojo Pero de momento Para la oficina Me he cogido estos en negro Y bueno Y para tener el outfit completo Pasé por Stradivarius Y vi estas sandalias Que me parecen Súper elegante Muy muy bonitas Y yo creo que Serán muy cómodas Porque mirad El tipo de tacón que tiene Es así Este tipo de tacón Es de la altura De mi dedo Por delante Tiene esto cruzadito Y se ata en el tobillo Así Y no lo sé Me han parecido Muy bonitas Estas sandalias Muy elegantes Ya os digo Que combina Con la ropita Que me he comprado Yo tengo el número 37 Y me ha costado 19,99 Y no lo sé La verdad que Me lo probé en tienda Luego me lo probé También en casa Y me parecen Muy bonitas La verdad Son como de ante La tela es como de ante Creo que aquí lo veis mejor Vale Y son unas sandalias Muy muy sencillas Pero yo creo que Que a la vez Muy cómodas Yo creo que Para caminar Yo que sé Si salgo del trabajo Y tengo que ir A algún sitio caminando A realizar gestiones O lo que sea Voy a poder ir con ella Perfectamente Así que estas Me han encantado Y me parecen Que están muy bien De precio Por 20 euros Me parecen Que están Muy muy bien Y bueno Esto es Todo lo que he cogido De ropa El día Que fui A por esto Pasé por Yves Rocher Para cogerle a mi novio Su crema Su crema facial Él usa una crema Hidratante Para piel sensible Y bueno Es esta Vale Yo creo que en algún vídeo Os he enseñado Esta es la crema Que él usa Es una crema hidratante Calmante Y para piel sensible Se llama Sensitive Vegetal Es La rosita De la gama rosita Y es la que A él le va Le va muy bien Porque él tiene La piel muy seca Y esta es la que usa Siempre Y bueno Cuando fui A A Yves Rocher Ya sabéis Que si tenéis La tarjetita De Yves Rocher Siempre Os mandan Cositas a casa Para descuentos Y bueno Yo lo que Lo que me regalaron Esta vez Con la compra Fue este Este neceser Que este va a ir Se va a ir De amigo Se va a ir conmigo Perdón De viaje Que tiene esa cremallita Por ahí Y otra Aquí Y bueno Con la tarjetita Me regalaron Este neceser Y también me regalaron Este gel De la gama Nueva Que tiene Este de Maracuyá Mara Si Es una edición Limitada Que por cierto Lo he abierto Y huele súper bien La verdad que Huele a la fruta A maracuyá Huele muy bien Y En general Todos los gels De Yves Rocher Me gustan Hacen Bastante espuma Limpian muy bien La piel Y huele súper bien Y esto es lo que Me han regalado La crema esta Nos ha salido Por Ahora os digo El precio 8,75 Y Uy He movido La luz Ahora Y ese día También me pasé Por Primor Y de Primor Tenía que coger Geles de baño Porque el que estamos Usando ahora mismo De Mercadona Se nos está acabando Se nos está acabando Y cogí Estos dos Cada uno Me costaron Un euro Este es Como podéis ver De tulipán negro Y es de fresa Y cereza Vale Dice aquí Que es un gel De baño y ducha Estimulante De efecto regenerante Tiene 0% De parabenos Y este ha costado Un euro Y la verdad Que huele muy bien Estos Huelen genial Los de tulipán negro Muy muy bien Me gustan un montón Esta marca No testa en animales Así que La podéis coger Con toda confianza También cogí Este Gel Que dice Que es emoliente Deliciosa sensación También De la misma marca Este Es de Caramelo Y este huele Súper bien Súper Súper Bien Ya lo he usado Y me encanta Esto por aquí Ya os digo Que el gel Geles de baño Necesitaba Y bueno A ver Es que Es un poquito complicado Ir a primor Y no picar Con alguna cosa De maquillaje En fin Yo solamente He picado Con dos cositas Y os voy a enseñar Primero El A ver Primero el bronceador He picado Con este bronceador Que me ha parecido Súper bonito Era el último Que quedaba Y no sé No tengo ninguno así Y lo he cogido Vale No sé si lo veis bien Espero que sí Es el tono 010 010 Sunkist Bronze Es como se llama Y bueno Es un polvo bronceador Muy bonito Ahí lo tenéis Mirad Como queda Es muy sutil Vale Es muy sutil Pero se aprecia Bastante En la piel Vale Deja un brillito Así súper bonito Y bueno Yo como no tengo Ninguno así Pues Me lo he cogido Este Ha costado Ahora os lo digo Ha costado 5,69 En Primor Y También vi De la marca Catrice Al igual que el bronceador Vi este iluminador Y este era también El último que quedaba Y lo cogí Mirad que bonito que es Tanto este bronceador Tanto el bronceador Como el iluminador Ya os los he enseñado Ayer Por Por Instagram Así que si no me seguís En Instagram Os voy a dejar por aquí El nombre de mi Instagram Para que me podáis seguir Ya que por allí enseño Todo mucho antes Y bueno Este es el iluminador Es así Brilla un montón Mirad Ahí os lo pongo Yo creo que en el vídeo No se No se va a ver muy bien En la cámara No se va a ver muy bien Pero mirad Mirad como es Es así blanquecino Ahí está vale Brilla súper bien Aún ha quedado en el dedo A ver voy a aplicar Un poquito aquí Lo llevo yo hoy puesto Lo que pasa es que Me he maquillado A las Ocho y media de la mañana Y ahora ya son las cuatro Y bueno Ya no es tan intenso Pero dura eh Me ha gustado un montón Y este lo mismo Ha costado 5,69 Si 5,69 Trae mucha cantidad eh Tanto el bronceador Como el iluminador Traen 8 gramos de producto El iluminador Es el tono 010 Light infusión Y bueno Me ha encantado La verdad que me ha gustado un montón Me parece que Me parece que dura un montón Y bueno El brillo que tiene Mirad A la hora de difuminarlo No se pierde para nada Me ha encantado Me ha encantado Me ha gustado un montón Los dos productos La verdad que Desde que los he cogido Los estoy utilizando un montón Eh Que más Como os decía Eso es todo De 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 Primor Eh Hace un tiempecito He hecho Junto con mi madre Un pedido en la página De Marlene Que queréis Si no conocéis Esta Esta marca Bueno Creo que es Creo no Estoy segura De que es una marca española Que Fabrica maquillaje A muy buen precio Son productos De muy buena calidad A mi la verdad Que me ha sorprendido Los precios que tiene Porque Mirad Voy a empezar Enseñando las cosas Yo he cogido Una Dos Tres Cuatro Sombras De estas Individuales Así en Godet También venden Lo que son Las paletas Para que tú Pongas ahí Las sombras Y fabriques Tu propia paleta Bueno Pues estas sombras Tienen un precio De 1,50 Y lo he mirado Hoy En la web Y tienen un 50% Es decir Os sale Cada sombra A 0,75 A ver Que pasa Que son sombras Muy baratas Pero es que Pigmentan un montón La calidad que tiene Es increíble Es increíble Así que Os lo quería enseñar Ya para que Los podáis coger Si es que os interesa Este tipo de productos De esta marca Para que los podáis Coger a mitad de precio Ya os digo Cuando cogí Lo cogí Con Lo cogí Al precio normal Que son 1,50 Cada sombra Y bueno Las sombras vienen así En este tipo de formato Estoy mirando A ver cuánto Si vienen Los gramos Pero es que No, no viene aquí Bueno Os enseño Yo La primera Que me cogí O que sale por aquí Es esta Es un Es un verde Es un verde Y esta es el tono 0,11 Vale No sé si lo veis ahí 0,11 Mirad lo que pigmenta Ahí está Ese verdecito Ahora Pigmenta un montón Es súper bonito Y la verdad Que es bastante duradero Dura un montón O sea No penséis Que por costar 1,50 Esto es malo Y que no dura Me ha sorprendido Un montón Vale Vamos a continuar Con la siguiente Esta es El 0,08 El tono 0,08 Vamos a sacar Y mirad Este es el tono Es un gris Tirando a marroncito Ahí está Mirad la pigmentación Que tiene Madre mía Madre mía Ahí está Continuamos Con la siguiente Esta es la 0,13 Esta es la 0,13 A ver Esta es Es un azul Muy bonito A ver Con un dedo limpio Uy Como pigmenta Esta es mate Pigmenta Muy bien Me encanta Y la última Esta es la 0,06 Vamos a sacarla De aquí Y esto es Un marroncito Vale También Así con Destellitos Es más oscuro Esta Satinada También Las tres Primero son satinadas Y esta es mate Y ya veis Que brilla Que brilla Perdón Que pigmenta Un montón Un montón A mi la verdad Que me han encantado Y bueno Si no os queréis Coger una paletita Que me parece Que una paletita De 6 Creo De 6 sombritas Valen 1,50 O Por ahí Por ahí También Son Son bastante baratas Estas es que Yo se las vi A una chica Por Youtube Y cuando vi La pigmentación Y demás Digo Me las tengo que coger Además Por 1,50 Y ya os digo Ahora mismo Está a 0,75 Me he cogido Para probar Tres labiales Tres labiales Los formatos Que tienen Son así Vamos a Vamos a Empezar por este Son así Ven Pon aquí Marlene Grace Este es un Labial mate Pone mate Lipstick Y este No dice por aquí El tono No dice El tono No lo dice Pero este es un Rosita Así Mate Muy de verano Os voy a hacer El swatch Aquí A ver Mirad Todo lo que pigmenta La verdad La verdad Que yo no acerté Muy bien Con este color Yo creo Que a mi No me favorece Muy bien No me favorece Mucho Este rosa Así violeta Creo yo No lo sé Es mate Cremoso Se desliza Súper bien Dura lo que dura Cualquier labial Mate cremoso Luego Los otros dos Son diferentes Esto no son No son mate Este es en el tono 108 Son labiales Cremosos Vale Cremoso Mirad Este es un nude Es un nude Brillante Brillante Dicho brillante Bueno Es cremoso Pero no mate Vale Así Este la verdad Que me gusta mucho He acertado Un montón Y luego El siguiente Este es el 702 Y este Bueno Pues es también Un nude Que tira A A rosa A No lo sé A ver No lo sé A rojo No A rosita Más que nada Mirad A rosita Vale Estos dos Me encantan Este Creo que no me favorece Ese color Vale Ahí está Tira a rosita Es un nude Que tira más a rosita Y los labiales Yo creo que han costado Dos cincuenta No me acuerdo muy bien Porque ya os digo El pedido lo hice Mirad Si Tres cincuenta Tres cincuenta Ahora mismo están A unos setenta y cinco Vale También es que tienen Un cincuenta por ciento De descuento Lo tenía ahí Tres cincuenta Los labiales Y ahora mismo A mitad de precio He cogido He cogido Unas Una sombra Una sombra Y un colorete Este es colorete Y este es sombra Os voy a enseñar Primero la sombra He cogido esta En este formato Esta ha costado Más de uno cincuenta Me parece que dos cincuenta Ha costado esta Es una Es una sombrita Tipo así Moradito Un moradito Eh Satinado Que esta la he usado Un montón Ahí está Mirad Mirad Que bonita que es Muy bonita Esta Esta la he usado Más que las anteriores La verdad Yo creo que por el formato Porque es más cómodo Abrir esto Y usarlo Vale Y el colorete Que cogí Uy Se me ha olvidado deciros Esta es Eyeshadow 024 Es el tono 024 Y el colorete Que cogí Mirad Es el 0 Blusher 05 05 05 05 Pone ahí Este es el tono Es un Melocotón Es un tono Melocotón Mate Mate A ver Ahí está Es un Rosa Melocotón Mirad A ver si ahora lo veis Mejor Vale Ahí está Voy a poner un poquito más Ahí está Es muy natural Vale Es muy muy natural Me cogí solamente uno Para probar Pero Me cogería más Porque la verdad Que por 250 Creo que me ha costado este Está súper bien La calidad Increíble Me ha impresionado La verdad Que esta marca Me ha impresionado Os dejaré la página De Marlene Grace Para que podáis Ver Que productos Tiene Porque tiene un montón Tiene paletas Por 5 euros Que están genial De precio Vale Así que no Desprecieis Para nada Este tipo de productos Porque están De Marlene Grace Decidme si la conocíais Y bueno Nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Adiós De Marlene Grace